Todo está inundado y va a seguir lloviendo Es hora de cambiar de parecer Tomar las riendas de la propia vida De ser un hombre entero que lleve las de perder Todo está cerrado, cerradas las valijas Es hora de partir y no volver De elegir un camino y darte hasta la cima Y en medio de la rosca delante tuyo hacerme valer Declaro la guerra al medio del fuego Allí es donde vamos a desaparecer Declaro la guerra al medio del fuego Allí es donde vamos a desaparecer No, 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 no Todo está inundado y va a seguir lloviendo Es hora de partir y no volver De elegir un camino y darte hasta la cima Y en medio de la rosca delante tuyo hacerme valer Declaro la guerra al medio del fuego Allí es donde vamos a desaparecer Declaro la guerra al medio del fuego Allí es donde vamos a desaparecer Declaro la guerra al medio del fuego Declaro la guerra al medio del fuego Declaro la guerra al medio del fuego Declaro la guerra al medio del fuego